Enrique, voy a meter el centro, aquí está Henry, Henry que quiere, Henry que viene, Henry que sigue, insiste, nunca. Tazo a Silva pero domina, ¿no? En donde se juega. Que bien se dio la vuelta Martínez, clava el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡En la América! Fútbol en tu mano, usted se él, que bien la hizo, espectacular Roger, mira Roger. Dio la vuelta y la puso contra el segundo palo, para adentro, golazo, espectacular de Martínez. Primero de primaria, la mala marca del Puebla, ¿no? Es en un saque de banda, ¿no? El tipo gira de una, yo peleando es con él, no con el otro. Exactamente, qué feo. Llega el centro, peligroso, pica y se escapa. Cortizo, qué buena, buena. Se la amarró Araujo de todas formas, Françoa desde el fondo, responde abajo, correcto, da rebote, pero expulsa su equipo. Argo trazo por parte del Puebla, atención con este rebote, como remate, ¿no? Ola Martínez, qué buena pelota, puso atención con la Junete, y el centro. Desde el fondo está el cinco que quiere en el centro de Sendeja, llega al remate, estaba solo el susodicho Martínez. Araujo, Araujo, va a línea final, ya se quitó a Lara, sigue Araujo, atención, atención, mete el centro. Araujo en el fondo estuvo, sacando una pelota peligrosísima. Herminez, bien Martínez, atención con Henry, Henry que va por adentro, sigue Henry, lo que quedaba del centro por parte de ahí un Henry. Henry que se prepara, Henry, media vuelta, ¡Antoni! ¡Qué garantía! Cabecita, cabecita, viene, atención, el disparo por parte de ahí, qué joya. Ataca Cortizo, la tiene el Puebla, atención, el disparo. El balón da la para Reyes, está el segundo, llega Reyes, vete el centro, quiso Henry, saca desde el fondo Gastón. Todo el mundo quiere hacer la jugada individual, excepcional, y luego el trazo ya totalmente equivocado. Pasó Sendejas igual. Llega Morel, mira, ahí te voy a estar a mucho más compleja, pero la tocaban con Herrera, la tiene Martínez, ¡Gortizo! ¡Gol! Era el empate para el Puebla, lo sabe Cortizo, lo habilitó Martínez, le puso un pedal en el movimiento, y Cortizo la mandó, que saca en el fondo. Se va preparando Fidalgo, Fidalgo quiere con Henry, ¡Fidalgo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América, fútbol en tus manos, Tercer, aparece! Aquí se lo va preparando entonces, a ver qué puede hacer García, clava el centro, ¡el remate! ¡Gol! 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 Amén.